Cuando sienta miedo de silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré herido al frente de todos Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Esto es un dar yo al corazón Los golpes jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi mujer Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido frente a todos Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Que tu fidelidad se refugia en la mía Paula, cariño No te acompaño ya Porque no hay más razones Os confieso algo, estaba escuchándola ahí dentro, estaba viéndote tan tierna, tan bonita como eres Y tantos sentimientos que hemos vivido a lo largo de este año con esa canción Que se me han saltado las lágrimas porque esa canción ha sido todo un himno Y te damos las gracias porque yo creo que ese himno nos ha unido a todos Y ahora mismo nos ha hecho recordar todo lo que hemos vivido y todo lo fuerte que somos Resistiremos Con mucha más fuerza y saldremos adelante y vendrán tiempos mejores seguro Y está bonito que la música nos ayude a superar las adversidades Y para mí ha sido un placer poder compartir esta canción con todos ustedes Yo creo que es un símbolo, la fragilidad de ella cantándolo Esa cosa que tiene ella tan tierna en la voz como lo dice Y la fuerza que tiene la sensibilidad Es decir, no nos damos cuenta y creemos que la fuerza solo es a ser fuerza bruta La fuerza de la sensibilidad es la mayor de las fuerzas Y tú lo has demostrado ahí cantándolo con tanta sensibilidad, de verdad Muchas gracias Laura, aquí está tu Paula La niña de las coincidencias contigo La niña de las coincidencias contigo Me emociona mucho que una chica de 20 años nunca diga, nunca menciona el hecho que todos los días resiste sin su madre Y esa canción que representa para muchos españoles la resistencia y la fuerza de aquel momento Imagino que Paula, fuiste tú a decirme, a escribirme, quiero cantar esa canción Yo pienso que tú estuviste cantándola por ella Disculpa si yo lo digo públicamente Pero imagínense qué significa para una niña crecer sin su madre Y tú eres una persona fantástica Y eso significa que eres de verdad tú misma la fuerza de tu música, de tu manera de ser Te admiro muchísimo Y tu mamá seguro en este momento te está dando todo el amor Gracias Muchas gracias Claro que sí, ella tiene una estrella En el cielo, ese cielo que conoces tan bien Antonio, Pablo, pura sensibilidad de esta niña Yo la veo tocar y admiro muchísimo su capacidad Es una canción que tiene un camino, un tempo Marcado ya por el corazón de todos nosotros Tener la tranquilidad, la entereza, el valor de saber ponerle su sitio Yo creo que ella ha puesto todo en su sitio desde que empezó Se lo decía Laura A mí ya fuera de esa locura de equipos Aquí las dos personas, o sea, Curricet y Joana Y ellos dos, ¿no? Tanto Kelly como Paula Han estado acompañados y bien acompañados por cada uno de ellos Pero en cualquier caso somos cuatro Y eso se representa muchísimo en lo que tú has hecho hoy, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que no te puedes dejar de emocionar No te puedes dejar de olvidar de todo Y tú has sido muy, muy humilde al poner una canción por delante tuya Que eso es tremendo Se trata de eso al fin y al cabo Así que gracias Paula, cariño No, no, yo, vamos Ya se lo he dicho varias veces desde que empezamos Yo creo que ella tiene una inteligencia emocional Abrumadora Lo hace tocando el piano, lo hace cantando Pero es que también lo hace hablando y caminando No sé Me parece que es un ser muy especial, un ser de luz Y, ¿por qué no? Pues ella tiene su propio ángel Que de alguna forma en algún sitio está, no sé, arropando Y me uno a las palabras de Laura porque me parece muy bonito Y la juventud no es un grado Que en realidad ahora mismo es la fuerza, el corazón y el coraje Y mandar un beso muy fuerte que a través de tu música Y de tu canción, perdón, de tu interpretación Un beso muy fuerte a toda España Que de alguna forma se ha demostrado que juntos somos muchísimo más fuertes y más poderosos Como en todo en la vida, Antonio Juntos siempre será más fuerte Paula, cariño, gracias por hacernos sentir Que es lo más importante Luego nos vemos dentro de un momentito sobre el escenario ¡Gracias!